Me desperté esa mañana con poca gana de levantarme y remové de agüita clara toda mi cara para espantilarme y me desperté y a todos los míos, amigos míos, les dije adiós, mi micosa, mi bolsa y atrás la puerta se reto, mi valeta refleja, pegada y caminó al tren madrugando ya la flequina que por el paro tan malo tuviera que estar mi piel tan lejos de mi nacida y la pena del capitano que se marcha caminó despacito por los rayegones y temprano llegó por la plaza paseando después de aleancia San Antonio y adiós, balcones, por Rosario me fui bajando despacito hasta San Juan te dio corazón de rincones y fui dejando paso a pasito por mi cabilla de limón y un café calentito, un de los pabellones y en el vagón de ese tren amargo saliendo por la bahía me di por mi calle andando el caminito más largo y más triste de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!